¿Qué es lo que se busca de la ley de reforma magisterial? Los directores cada vez más tienen que ir asumiendose, ingresando a la ley como todo docente, a la ley de reforma magisterial, e ir asumiendo cada vez más su rol de líderes pedagógicos. Y de eso se trata esta evaluación. La evaluación extraordinaria lo que tiene es dos cuadernillos que tienen que resolver. Uno de preguntas de comprensión vinculadas al trabajo del director, y el otro es una resolución de casos vinculadas al manejo organizacional, al manejo del clima en la escuela, al manejo pedagógico del director. En realidad el examen es lo que ellos vienen haciendo en su práctica de gestión institucional, de gestión pedagógica en las escuelas, así que estamos seguros que van a haber buenos resultados. Y creo que todos con el ánimo de ir profesionalizando la carrera docente, la carrera de los directivos. El hecho de que tengamos directores que pasan una evaluación respondiendo preguntas que tienen que ver directamente con su función, y la función principal del director es gestionar la escuela para lograr mejoras en los aprendizajes. El director no es esa figura del administrador, del gestor solamente de los temas institucionales y administrativos, es principalmente un líder pedagógico, es el que debería acompañar a sus maestros para ir logrando mejoras en los aprendizajes de los estudiantes, y en esa medida creo que esta evaluación además los fortalece como líderes en sus escuelas. Un colegio que tiene un director que ha pasado esta evaluación y que se ratifica por tres años, creo que le da una credibilidad a él como profesional, a ella como profesional, a nuestros directivos, y la escuela se fortalece como tal en su credibilidad con los padres de familia. Hemos visto hoy día en horas de la mañana, muy temprano, muchos docentes, directivos, a quienes agradecemos y los felicitamos por esa actitud. Gracias por ver el video.